Hola mis amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Baudelaire, El Gato. Ven a mi bello gato, a mi pecho amoroso, pero esconde las uñas de tu pata, y hunde en mí la mirada de tus hermosos ojos, donde el metal se junta con el ágata. Cuando mis dedos paso, tu piel acariciando, sobre tu suave lomo siempre elástico, siento como mi mano de placer se embriaga, y al recorrer tu cuerpo electrizado, y me parece ver a mi mujer, sus ojos como los tuyos son, amable bestia, tan profundos y fríos, hirientes como dardo, y tiemblo de los pies a la cabeza, porque un aire sutil, un peligroso aroma gira en torno de su piel morena, El Gato. De Baudelaire, besitos, bendiciones, hasta la próxima, miau miau, bye bye, bendiciones.